Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con el director del Obrador y también de Defensa Civil, sobre todo, bueno, tenemos que hacerle varias consultas, bueno, este fin de semana tuvimos alerta amarilla y además, bueno, varias calles de nuestra ciudad se vieron muy comprometidas. Primero quisiera que conteste qué es una alerta amarilla y la explicación específica de esto. Sí, buenos días para los televidentes, buenos días para todos. Sí, una alerta amarilla, es una alerta que da el Servicio Meteorológico Nacional a través de Defensa Civil Provincia para todos los 135 distritos de nuestra provincia, de Buenos Aires, y conta de caída ocasional, caída de granizo, puede venir vientos y lo más importante que los pasó ayer domingo en nuestra ciudad, abundante cantidad de agua en periodos cortos. Eso es lo que se simplifica una alerta amarilla, abundante caída de agua en cortos periodos. Que eso exactamente fue lo que pasó en nuestra ciudad. Bueno, ¿qué pasó luego? Porque sabemos que estuvieron trabajando varias horas y, bueno, sobre todo a través de las redes sociales los vecinos se manifestaban y mostraban, ¿no es cierto?, imágenes y videos de cómo se encontraban algunos puntos de nuestra ciudad. Sí, sí, eso es lo que pasó en nuestra ciudad. La parte más comprometida es en la calle Luis Traverso y Agente Cepeda, que ahora, bueno, hoy a la mañana temprano tuvimos una reunión con el Intendente y con el Secretario General, Camilo Alessandro, en donde se determinó algunas tareas importantes que se van a realizar en esa zona, nos vamos a meter por orden de un privado para hacer una canalización de un canal para que el agua drene más rápido en esa zona sobre la Luis Traverso y para que drene rápido en la calle Cepeda también, así los vecinos y vecinas no tienen inconveniente en esa zona que fue la más afectada. Ahí afectó cuatro viviendas, que se le ingresó el agua, y una sobre calle Luis Traverso. Ok. Esto porque, más allá de la alerta amarilla y de que, bueno, cayó mucha agua en un corto periodo de tiempo, ¿qué otras cosas, por ejemplo, habría que tener en cuenta? Algunos hablaban de, bueno, que los reductores complican algunas veces o que tal vez la basura, bueno, ¿qué es lo que más está complicando nuestra ciudad en este momento? Sí, bueno, nosotros lo que siempre le hacemos hincapié a los vecinos es que no saquen la basura en esos momentos de lluvia, porque empieza a arrastrarse por los cordones, en los lugares que hay cordones, y bueno, en las bocas de tormenta, también de esta reunión de esta mañana, la presenció gente de obra sanitaria, que eso se comprometieron a ir haciendo mantenimiento en las bocas de tormenta, y bueno, en la parte nuestra, realizar limpieza lo que es cunetas, canales y todo lo que sea necesario para que drene lo más rápido en estos lugares que hubo inconveniente. ¿Se hace esa limpieza, digo, periódicamente o no? Sí, sí, se van haciendo limpiezas periódicamente, en algunos lugares se van haciendo, como se hizo el otro día, en la calle Cepeda y Pancho Sierra, que ya la hemos hecho varias veces, pero bueno, los vecinos por ahí tiran residuos que no corresponden en lo que es el canal ahí de la calle Pancho Sierra y se ensucia, y eso hace que se acneguen esos lugares. Seguimos teniendo entonces los problemas de la basura en distintos lugares de nuestra ciudad, que no corresponde. Digo, ¿hay alguna forma de prevenir esto, de sacar tal vez más publicidad con respecto a esto? Sí, eso es lo que por ahí nosotros le pedimos desde el corralón y de la parte de defensa civil a la gente, que bueno, que en esos momentos que tenga más cuidado y después en el resto de los días que no saque basura o que no tire a las cunetas, la recolección de residuos se hace de lunes a viernes todos los días interrumpido, así que bueno, el vecino la puede sacar a la basura y la recolección se hace diariamente. Y después también nosotros con el tema de los vecinos, se pueden acercar acá al corralón y si tienen algo para llevar, nosotros se lo llevamos y se lo vamos a buscar a su domicilio. O sea que no hay problemas con el recolector de residuos. La recolección de residuos no hay ningún problema, sino es que, como dije al principio, las alertas amarillas en periodos cortos tiran abundante cantidad de agua y nos dan abasto, no es solamente acá en Salto, sino ahí en Buenos Aires, en Calabrín y Hortiemple, en los centros también se inundó y en otras ciudades también han tenido afectación por anegación de calle y alguna entrada de agua en algunos domicilios. ¿Qué nos espera para lo que resta de la semana? ¿Habrá alguna otra alerta amarilla, por ejemplo, más cercano al fin de semana? Sí, ahora no se pudo actualizar porque la gente de defensa civil carga por la página del Servicio Meteorológico Nacional y la página está caída, pero lo que pude ver por otras actualizaciones que no son del Servicio Meteorológico Nacional es que dan lluvias para lo que es la semana que viene, para martes y miércoles. Con alertas por el momento no hay. Con respecto al momento, digamos, luego de la lluvia que cayó en nuestra ciudad, ustedes fueron a los lugares afectados, estuvieron trabajando, ¿qué se realizó específicamente? Bueno, en los lugares se recorrió con el jefe del Obrador Municipal y con la directora de Desarrollo Social para hacerle asistencia a la gente esta que fue afectada por el ingreso del agua y se va a ayudar en lo que necesiten. Y bueno, después vamos a hacer el trabajo ese para que el agua drene. Y también tuvimos otro inconveniente en la calle Neuquén, que también las máquinas apenas seques y mañana secas ya van a estar realizando los dos trabajos en simultáneo. Bueno, Hernán, si tuvieras que pedirle algo a la gente o, bueno, para estas situaciones, que estén alertas o que se comuniquen a un número de teléfono en caso de que tengan alguna necesidad, ¿cuál sería? Sí, nosotros lo que por ahí le pedimos a los vecinos es que si tienen alguna cosa que se dirijan a mi teléfono particular o si no al 147 que pasen las emergencias que es el centro de monitoreo, ellos las reciben e inmediatamente me las pasan a mí. Nosotros siempre andamos con los equipos de defensa civil recorriendo los distintos barrios y la gente, los pedido que la gente nos llama. Bueno, por el momento entonces han decidido hacer un trabajo, hablaba de una reunión con el intendente Ricardo Alessandro, con el secretario general y ya está en marcha, ¿qué es una propuesta o es algo que se va a hacer? Se le pidió a un vecino que está sobre calle Bombero Voluntario, que ahí no drena bien el agua, se le va a sacar un alambre olímpico que tiene el señor este, obvio que con el permiso de este señor, que también se acercó ahí a la reunión que mantuvimos hoy a la mañana, con toda la parte del gabinete y el intendente y el secretario general, se puso a disposición de la municipalidad este señor, se le va a sacar el alambre, se va a hacer la limpieza y se le va a volver a colocar su alambre en su domicilio como corresponde, para que el agua drene mejor en esa zona. Excelente, bueno, muchísimas gracias. No, por favor a disposición y que tengan buen día.